hola hola amigos como estan? bienvenidos a mi canal de ASMR con KalsunQ y en este video voy a hacer un video de cosas y 5 curiosidades del Real Madrid que todo fanatico debe saber si voy a hacer este video en español ya tiene rato que no hago un video en español hoy y tambien muchos de mis suscriptores les gustan mis videos cuando hablo en español pues hoy decidí hacer un video en español y tambien en el futuro despues de este video voy a hacer un video de mi viaje de vacaciones para México que fui la semana pasada entonces estan atentos a este video y por mientras les voy a sacar este video para ustedes para que lo disfruten y si no son suscriptores del canal todavía suscurense al canal por favor es gratis y no les cuesta nada y ok pues vamos a empezar y si son fanaticos de Real Madrid no se olviden dejarle un video no dejen de olvidarle, olvidar dejar un like a este video oh se me esta trabando la lengua entonces vamos a empezar con el video entonces estoy en un article que se llama cijo curiosidades del Real Madrid que todo fanatico debe saber este es del 11 de mayo del 2020 pues esta un poco dos años viejito pero no podria encontrar otro, a ver si puedo encontrar otro todavía a ver, oh aqui esta uno de abril 23 del 2022 ok vamos a empezar ok vamos a empezar el Real Madrid del fútbol el Real Madrid club del fútbol comunicamente conocido como Real Madrid o simplemente como Real es un club de fútbol profesional con sede en Madrid España el club se formo en 902 como Madrid Fútbol Club y jugo su primer partido oficial en noviembre de 1902 el Madrid ganó la copa de Europa de 1957 a 1958 que fue su primer titulo internacional también los titulos de la Liga de Campeones de la UEFA en el 1937, 1954, 1955 en el 57, 58, 59, 70, 76, 98, 2002, 2006, 2007, 2016 y 2017 el club jugo su primer partido de competición en el 1902 contra Arenas Club de Gestalt ok primer dato el logotipo del Real Madrid el logotipo actual del Real Madrid fue adotado en el año 2000 y presenta el tradicional escudo castellano con la corona real encima las tres coronas representan las coronas del Reino de la Castilla, León y Agrón que una vez fueron unieron para formar España moderna el libro abierto es un símbolo de samituría y del compromiso del Real Madrid con la educación mientras que la cruz blanca sobre fondo azul representa el cristianismo vamos con el dato número 2 el gol de Zidane en 2006 en la final de la Liga de Campeones del 2006 contra la Juventus Zidane marcó uno de los goles más famosos de la historia del fútbol con el Real Madrid perdido por 1-0 en el minuto 79 Zidane recibió un balón desde el centro del campo y superó cuatro defensas antes de lanzar una potente volea a la esquina superior de la portería el gol fue elegido como el gol de la temporada por la UEFA y sirvió para el Real Madrid ganar por 2-1 a conseguir su noveno título de la Copa de Europa dato número 3 récord de goles de Cristiano de Ronaldo Ronaldo es el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 450 goles en 438 partidos también es el máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones con 120 goles en 2018 Ronaldo fue nombrado jugador mundial de la FIFA y futbolista europeo del año en el 2013 fue calardando con el balón de oro en 2015 se convirtió en el máximo goleador de la historia de la liga al marcar su gol número 300 con el Real Madrid dato número 4 el dominio del Madrid en la Copa de Europa el Real Madrid es el máximo existoso en la historia de la Copa de Europa habiendo ganado la competición un récord de 10 veces también ha llegado a la final en 18 ocasiones más que cualquier otro equipo en la historia de la competición el Real Madrid ha ganado la competición en cada una de las tres últimas décadas años del 80, 90 y 2000 es uno de los tres únicos clubes que lo han conseguido dato número 5 campeones de la liga el Real Madrid ha ganado un récord de 33 títulos de liga incluyendo un récord conjunto de 10 campeonatos consecutivos entre 1986 y 1996 también ha ganado 19 copas del rey 9 supercopas de España y una copa evadurada el Real Madrid es el único club especial que ha ganado la Copa de Europa la Copa Intercontinental que se dice la Copa Intercontinental así se dice y el mundial de clubes datos número 6 es el estadio Santiago Pernampeo el estadio Santiago Pernampeo es la sede del Real Madrid del Real Madrid y tiene una capacidad de 800 800.044 espectadores el estadio se construyó originalmente en 1947 y ha sufrido numerosas renovaciones es entonces uno de los estadios de fútbol más famosos en el mundo y ha abercado numerosos partidos importantes como la final de la Copa del Mundo en el 1970 y la Copa de Europa en el 1988 dato número 7 es la era de los galácticos la era de los galácticos se refiere al periodo comprimido entre 2001 y 2019 cuando el Real Madrid fichó a varios jugadores de renombre mundial como Ronaldo, Zidane, David Beckham, Rovino y terminó deriva de la palabra española galáctico que significa superestrella la era de los galácticos fue un periodo de grandes éxitos para el Real Madrid ya que ganó el título en la Liga 2002, 2003 y 2007 los tres títulos de la Liga de Campeones de Mourinho José Mourinho es un entrenador de fútbol portugués que ha tenido dos etapas en el Real Madrid ganando el título de la Liga de Campeones en cada una de ellas en 2010 se convirtió en el primer entrenador en ganar la Liga de Campeones con dos clubes diferentes y anteriormente la había ganado con el Oporto en el 2004 en el 2013 se convirtió en el primer entrenador en ganar la Liga de Campeones con tres clubes diferentes y que también le ganó al Inter de Milán en 2010 dato número 9 el récord de Gary Bell en el precio de su traspaso Gary Bell es un futbolista de Gales que juega en el Real Madrid y en la selección de Gales se unió al Real Madrid desde el Tondheim en el 2013 por un traspaso que entonces era un récord mundial de 100 millones de euros desde entonces Bell ha ganado el título de la Liga de Campeones en dos ocasiones la Liga 1 y la de Copa de Rey en otra dato número 10 la época de Zidane como entrenador Zidane Zidane es un entrenador de futbol francés exjugador que fue director del Real Madrid como jugador ganó la Copa del Mundo con Francia en 1998 y la Eurocopa en 2000 también ganó la Liga de Campeones dos veces con el Real Madrid como jugador 2002-2006 y una vez como entrenador en 2017 dato número 11 Carlos Ancelotti el actual entrenador del Real Madrid 2021 a presente auxilio de Trigio actualmente de los dos clubes más grandes del mundo el Real Madrid anteriormente Trigio el AC Milan, el Chelsea, el Paris Saint Germain y el Juventus ha concechado muchos éxitos en su carrera ha ganado títulos de Liga en tres países diferentes Ancelotti es un conducido por su actitud tranquila en capacidad para sacar lo mejor de sus jugadores ha sido elegido por su trabajo con el Real Madrid donde ganó la Liga de Campeones en dos ocasiones tacto número 12 Supercopa de España la Supercopa de España es una competición anual de futbol que disputan los ganadores de la Liga y la Copa del Rey la competición se fundó en 1982 y ha sido ganada por Real Madrid en dos ocasiones más que jugar otro equipo el Barcelona lo ha ganado en siete ocasiones mientras el Atlético de Pipao lo ha hecho en tres tacto número 13 la ocupación de Real Madrid la ocupación de Real Madrid es fabricada por Adidas y patrocinada por Fly y Marates desde 2013 la ocupación es totalmente blanca con el escote de Real Madrid en el pecho el logotipo de Fly y Marates en la parte delantera en la ocupación lo ha llevado a algunos de los mejores jugadores de la historia del club como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Sirian Sirán tacto número 14 La Liga Santander La Liga Santander es la máxima división del futbol español disputa en 20 equipos el Real Madrid lo ha ganado a la competición en un récord de 3 veces mientras que el Barcelona lo ha hecho en 26 ocasiones el Atlético de Madrid lo ha ganado 10 veces mientras Valencia lo ha hecho en 6 ocasiones tacto 15 La Copa del Rey es la competición de futbol más antigua de España la disputan equipos de todo el país el Real Madrid ha ganado la competición en un récord de 19 veces mientras el Barcelona lo ha ganado 30 el Atlético de Madrid de 10 y Valencia lo ha hecho en 7 ocasiones Colocación La reputición global del Real Madrid como uno de los clubes de futbol más reconocidos del mundo es bien merecida con una historia que se remota más de un siglo el club ha acumulado un impresionante conjunto de trofeos y logros también ha sido el lugar por algunos de los mejores de la historia como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Sirán esto sigue dominando el fútbol de España Europeo durante muchos años pues bueno eso eran 15 datos que un fanático de fútbol un fanático del Real Madrid tenía que saber o no lo sabían pues ahí están 15 datos del Real Madrid amigos ojalá les haya gustado el video no se olviden de suscribirse al canal y dejen like a este video y también suscribirse a mi segundo canal les dejo el link en la cajita de abajo para que vayan y lo chequen y nos vemos en la próxima amigos saludos 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 Gracias.